¿Qué relación tiene la fachada con el contexto, con el barrio de Tacubaya? Lo que sucede es que él trata de pasar por desaparecido. O sea, la fachada sí corresponde a lo que se hacía en ese barrio popular. Digo, ahí lo que sí sobresalta o sobresalve es la ventana. Pero hasta la misma ventana tiene como un vidrio que son como un vidrio block, algo así, vidrio block. Y aparte la casa, digo, está a cierta altura que tú no puedes ver. O sea, tú estando adentro, tú no puedes ver afuera. O sea, está arriba. Y estando afuera, también lo ves alto. O sea, si te das cuenta, ahí se ve la privacidad. No eres consciente de que en la casa de Luis Barraganza solo pasas y caminas por ahí. Entras a la casa y entras al primer acceso. Es el acceso. Es el acceso previo al vestíbulo. Ok. Y ese espacio sigue siendo súper sobrio. O sea, un espacio... Y es más angosto, ¿no? Recuerdo. Exacto, reducido de espacio. Y de hecho sí tiene una conexión hacia el garage. Pero sí, no sé si recuerdas, pero justo ya no... O sea, tiene la conexión, es una puerta, tal cual, que tiene el mismo material del muro, que es madera. Sí. Entonces, como que de alguna manera no quiere desenfocarte de tu vista hacia enfrente. Los muros son blancos, el tipo de piso es... Tiene una entrada de luz, ¿no? Exacto. Tiene una entrada de luz. Es que justo algo muy interesante es que muchas veces creemos que Barragan es el arquitecto del color. Y esto ya lo decían mucho en el tour, pero en realidad es el arquitecto de la luz. Desde tú el primer momento en que entras al acceso, tienes la primera recepción de luz, que es desde la puerta, que es color amarillo, arriba hay como un hueco, que es justamente una ventana, con un color muy tenue de amarillo. De amarillo, ¿no? Sí, sí, me acuerdo. Donde entra la luz y la misma puerta expande más la luz en todo ese pasillo. Entonces, ahí ya es el primer acercamiento que tenemos con la luz en el acceso. Los colores sobrios los mantiene y te inserta esa luz, ¿por qué? Porque quiere dilatar tu vista. Porque la quiere dilatar para después poder ser recibida con el rosa intenso del vestíbulo. De adentro. Exacto. Sí, este espacio me encanta. Sí, o sea, si te das cuenta, ahí hay una narrativa. Exacto. Hay visto unas fotos increíbles desde ese espacio, como tomadas desde, para entrar a la sala, de cómo pareciera que las escaleras están volando, porque son de la misma piedra volcánica, y todo lo demás es blanco, entonces parece que el blanco se pierde con tanta entrada de luz, como que es demasiado brillante el blanco, y las escaleras negras, es increíble, ¿no? Que la escalera. Se ve súper lindo. Y que no tiene barandal, aparte. Ah, sí. Porque él se inspira mucho de la arquitectura prehispánica. Si te das cuenta, las piedras no tienen ningún barandal. Ok. Entonces, hay un muro también, antes de entrar como al vestíbulo, o sea, hay un muro que está pintado de color amarillo. Hace que la luz sea más intensa que llegue al Geritz, que es este cuadro de Matías Geritz, muy famoso, y como el cuadro de Geritz es la hoja laminada de oro, entonces refleja toda la luz al vestíbulo. O sea, este muro, que es el rosa, lo refleja a este lado, entonces todo el espacio se ilumina de color rosa. Luego, este vestíbulo te lleva, bueno, a la planta alta, obviamente, a la cocina y a la sala, ¿no? Te lleva a la sala y a otro espacio, que es el comedor. Ah, es comedor. Sí, más bien, la cocina está conectada al comedor. Pues sí, justo son varias puertas que te conectan a la cocina, un como pequeño, como bodeguita, el comedor, la sala y un baño. Y, bueno, la conexión vertical hacia el cuarto de huésped, bueno, la parte como más privada. Ah, en el recorrido del recorrido. Es hacia la sala. Hacia la sala, vamos, o sea, en dirección como a la puerta más grande que está hasta el fondo. Con la mampara, ¿es en donde está la mampara? Exacto. Sí, exacto. Ahí es donde entramos, entonces Barragán ahí empieza a poner una esfera, no sé si la has visto. Sí, 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 sí. Esas esferas son muy bonitas y muy... Y tienen muchas esferas, ¿no? En diferentes proyectos. Sí. Como que él decía que le revelaba el espacio. Si te das cuenta, en esa esfera, donde las coloca, contiene todo el espacio. O sea, tú puedes ver en esa esfera... Sí, como que se refleja todo el... En perspectiva. Todo el espacio. En perspectiva, entonces... Y en la sala, algo muy interesante es la vista hacia el jardín. Sí, ah, sí, sí, sí. Ok, entonces para entrar a la sala primero, te remata el muro blanco que decías, ¿no? Hace que gires la vista y lo que ves como remate visual es este ventanal con la cruz y en donde se ve el jardín de fondo y está... ¿Este atril? ¿Se llama atril? Es un fascistol. Ah. Un fascistol. Sí, sí, sí. Hablemos del jardín, ya que estamos en ese espacio. Ah, sí, súper. Porque desde ahí ya se enmarca como todo un diseño de paisaje. Él tuvo también su época en donde hacía puro jardines, ¿no? Creo que es un tema más de... Como hacer el jardín escenográfico, ¿sabes? O sea, como mostrar lo salvaje, hasta un cierto punto como onírico. Sientes una profundidad que en quién sabe en qué momento termina el jardín, ¿no? Él jugaba mucho con eso, con cómo entrelazar los planos para que se sintiera muchísimo más grande el jardín de lo que era en realidad. Profundidad, sí, exacto, lo que dices. O sea, de hecho toda la vegetación más ancha la dejaste enfrente y la vegetación más delgada, más pequeña, la dejaste al fondo para darle más profundidad al jardín de lo que realmente es. O sea, hasta en eso jugaba. Y algo también muy interesante es que ahorita mencionas es que él no mostraba el límite del muro, del terreno. Y se puede ver cuando ya se hace la terraza que la vegetación llega hasta la terraza, que es una tierra muy alta. Y ya justo cuando vas al jardín te das cuenta de cómo lo conectó. O sea, hizo toda una estrategia para conectar el árbol. Oye, y luego, de ahí la sala tiene doble altura, igual que el espacio de al lado que solo está dividido por un muro bajo, ¿no? Sí, que es la biblioteca. Ajá, exacto. Ese espacio también me encanta. Creo que es de los más icónicos, ¿no? De donde más hay fotos, de donde se ubican las escaleras de madera que están emboladas. La escalera flotada de... Ajá. Sí, es como algo muy particular de su arquitectura de Vargas. Sí. En los 42 de eso era algo impresionante, ¿no? Como muy abstracto, muy... Y al lado hay un altar. El primer espacio que creen que habitó fue el tapanco, que ves que conecta como la escalera. Sí, es que todo eso está increíble. ¿Cómo va entrelazando los espacios para que se conecten entre sí? Pero aparte el tapanco es muy privado, ¿no? Me acuerdo que es como una habitación chiquita. Me imagino un poco como la salita que está enfrente de la biblioteca, pero arriba y con una altura muy baja. Sí, 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 sí. O sea, es un poco así. Sí, o sea, ahí justo está el tapanco. De hecho, esa salita que está enfrente, pues ahí esperaban sus clientes o sus trabajadores. Entonces, él bajaba del tapanco, él podía escuchar todo previo a bajar. O sea, si te das cuenta, el muro es bajo, pues puedes escuchar del otro lado. Sí, está abierto, está abierto. Está bien, exacto. De hecho, hay una foto ahí muy buena que le llaman como la pose Barragán, que es este... Ah, ya sé cuál, con la piernita. Exacto, que está como así en la escalera y volteando así muy elegante. Entonces, es como algo muy... También dramático, ¿no? O sea, también performático. Exacto.